¡Suscríbete al canal! Cuando conté a mi familia que entraba al seminario, obviamente fue una noticia, ¿no? Algo que no se esperaban. Quizás mi mamá un poquito sí porque vivía en la parroquia yo, yo me la pasaba todo el día en la parroquia. Y sí, fue un momento nervioso me parece para él, para mí tranquilo porque yo quiero que mis hijos hagan lo que quieren hacer, lo que los haga felices. Quizás a mis papás les costó un poco más al principio, pero hoy después se fue acomodando. Y mis hermanas fue muy gracioso porque pensaban cuando les dije que entraba al seminario que era al conservatorio. Y me preguntaron qué instrumento tenés que llevar. Este año yo estoy trabajando como tallerista de música en distintas capillas y dentro de los hogares de Cristo también. Iván es muy divertido. Nosotros trabajamos muy lindo juntos. Es un pibe que va a estar siempre dispuesto a lo que uno le va proponiendo, sumamente creativo. Y además un dulce cantando, ¿no? Es así como la voz nuestra es Iván acá. Y siempre estuvo presente la música en casa. A través de canciones cuando éramos chiquititos, en la radio, mi mamá con su guitarra. Iván canta desde chiquitito, desde bebé, digamos. Mi mamá me cantaba a mí, yo le cantaba a él. Así que para él cantar es una forma de comunicarse. No solamente un hecho artístico de cantar lindo o no cantar lindo, sino que él transmite y creo que eso se siente. Tiene una cosa que llega, ¿no? Que nos conmueve un montón. A mí escucharlo y en determinadas situaciones a mí me lleva así a moquear muchas veces porque es un sensible y eso también es lo que transmite. Pedí un año fuera del seminario un poco porque también yo necesitaba tomarme este tiempo y, bueno, encontrar algunas respuestas que necesito para seguir en este camino o no. Que viva esta experiencia porque la realidad es esa, ¿no? Que lo transite tranquilo y que lo disfrute. Que pruebe que es una experiencia única. Es una de las personas que más quiero, así que siempre estoy apoyándolo en todo lo que él quiera hacer. Yo creo que él va a poder mostrar este talento que tiene. Yo creo que es un poco algo pendiente que lo tengo en mi vida y vengo como a disfrutar primero esto que me está pasando, que no esté nervioso y que ponga todo en manos de Dios, que lo que suceda va a ser lo mejor. Y va, tiene 28 años, es de Moreno. Acá está su hermana y su mamá. Sí, estamos acá nerviosísimas. Están acompañándolo, muy nerviosas. Y agarradas una de la otra. Sí, mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, disfrutarlo. Mira, está acá, ahí nomás, a metros nomás. Gracias, gracias. Gracias.